Honrado como uno de los científicos más destacados de Australia en 2020, el Dr. Nong Ngo Zui es un joven investigador de Vietnam que contribuye significativamente al desarrollo de la ciencia. El Dr. Ngo Zui actualmente trabaja en el Instituto Australiano de Investigación e Industria Científica. El año pasado fue honrado oficialmente como uno de los cinco científicos jóvenes más destacados de Australia en el campo de las ciencias sociales. Es un premio otorgado a quienes realizan valiosas contribuciones a la comunidad científica en Australia y en todo el mundo. Participé en muchos proyectos en diferentes países como Australia, Estados Unidos y Alemania. Todos tienen la característica común de ayudar a las regiones y países a resistir los impactos del cambio climático. Los temas de investigación del Dr. Ngo Zui cubren varios aspectos, como evaluar el impacto de los impuestos ambientales en las economías del mundo y analizar los efectos del cambio climático en las industrias y hogares. Dr. Ngo Zui contribuye mucho a nuestro equipo. Los modelos económicos que desarrolla él tienen una amplia cobertura y una característica global, lo que nos facilita la investigación. En este instituto, la presión de trabajo es muy fuerte. Sin embargo, todos los proyectos en los que participa Ngo Zui funcionan con alta calidad. Aprecio la iniciativa y el dinamismo de Zui en la investigación. Aunque trabaja fuera de un país para resolver los problemas globales, un tercio de los temas de investigación de Ngo Zui se relacionan con Vietnam. Se centran en la investigación sobre la producción de electricidad a partir de combustibles fósiles, la energía renovable en las regiones del país y el desarrollo de una economía verde con integración ambiental. Los proyectos en que intervengo tratan de evaluar el impacto de las políticas de cambio climático, como los impuestos al carbono, el comercio de emisiones o los impuestos al petróleo en la economía de Vietnam. Ngo Zui espera que en el futuro haya más proyectos para apoyar al país y más oportunidades para que los jóvenes científicos de Vietnam participen en las investigaciones de alta productividad.